10 con 6 minutos, ¿cómo están amigos? Muy bienvenidos a nuestro diálogo de todos los sábados. Aquí estamos listos ya para acompañarlos en otro mes. Se fue octubre, arrancamos el mes de noviembre. Y claro, se fue también con el Señor de los Milagros, que fue su último recorrido procesional. Y está con nosotros, como siempre, el Cárdenas Juan Luis. ¿Cómo están? Muy buenos días, Armando. Buenos días a todos. Estamos realmente en ese diálogo de fe, invocando la presencia de Dios para que en el corazón de cada uno facilite una buena acogida de las ideas, de los pensamientos que en este programa siempre tenemos. En primer lugar, ¿cómo no levantar el corazón para darle gracias? Hemos tenido unos días de mucha ayuda de Dios alrededor del Señor de los Milagros. Creo que es una confirmación de que el Señor dice, una vez más, no se quejen. He estado junto a todo mi pueblo el mes entero, uno por uno, persona por persona, los que me han venido a visitar, los que yo he ido a visitar. He logrado varios milagros, este enfermo, esta otra, este matrimonio, este joven. El Señor hoy y ahora nos estará recordando, tengan confianza. Siempre estoy a su lado y lo he demostrado estos días. Y la verdad es que también hay que reconocer que el pueblo, aquí en Lima, en el Perú, en el mundo, pero puedo hablar de Lima en especial, ha sido una multitud realmente impresionante. Gente que desde la madrugada y hasta la noche en la guardada, a las 4 o 6 de la mañana, ahí tienen una vista en la televisión de la procesión en diferentes momentos de su recorrido. Tienen varias cuadras. Es impresionante. Y llega un momento en que uno se detiene, en silencio y dice, Señor, Tú por unos instantes nos has metido en esa eternidad de Tu amor, en esa alegría, en ese momento en el que estoy yo y Tú, no hay nadie más. Es muy importante. Ese yo y Tú hace que la vida funcione. Pero cuando uno está permanentemente en ese activismo, en que no tengo tiempo ni para pensar, gravísimo, porque ahí sí te puede pasar cualquier cosa. Hay que saber detener el tiempo y decir, Señor, quiero estar contigo. Vamos a dejar de lado todo, aunque sea un minuto, un segundo, pero yo te recomendaría, siquiera, pues dos, tres o cinco minutos para decir, ¿estás contento conmigo, Señor? ¿Hay algo que debo cambiar? Y también el Señor me dirá, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te veo que estás preocupado o triste? Él también te preguntará. De ese coloquio surge otra manera de pensar. O sea, que ya las angustias bajan. Ese desánimo desaparece. Entonces, cuando uno tiene esa visión de fe, inmediatamente empieza a trabajar de otro modo y a irradiar a su amigo, a su familia, irradia paz, irradia fortaleza. Yo creo que todo eso, el Señor de los Milagros nos ha bendecido de una manera muy generosa, pero no hay que pensar, ya pasó. No. Ha dejado una tarea. Quiero estar contigo. Y decirle a Jesús, yo también quiero estar contigo, no solo en la procesión. Ahora, en mi casa, rodeado de mi familia, en mi hospital, en donde estoy solo, en una cama, en mi preocupación, ante un problema que no sé resolver. Ahora, Señor, puedo estar contigo. Esto es uno de los descubrimientos que el Cardenal Newman, un Cardenal inglés, que no era católico, se convierte y después lo han beatificado. No sé si canonizado también. El Cardenal Newman, que era un hombre protestante y enormemente instruido y practicante, llega un momento en que descubre un aspecto importantísimo para él, que el Dios al que él trataba como amigo era un Dios vivo y que donde mejor lo podía encontrar era en la Iglesia Católica. Eso es lo que a él lo lleva a decir, voy a averiguar más que es el sacramento en la Eucaristía, que está el cuerpo de Cristo, que es el sacramento del orden sagrado donde hay unos sacerdotes. Empieza a inquietarse porque descubre que Dios está vivo. Este paso creo yo que nos deja el mes de octubre con una enorme luz de fe, de entusiasmo, de confianza. Entonces, pienso que sería bueno que ahora que ya pasó el mes retomamos esa cuenta final para la venida del Papa. Y ya estamos a dos meses y un poquito. Así es, muy cerca. Nosotros acabamos de sacar una guía que se llama La Iglesia Católica y el Papa Francisco, que son unos temas de reflexión interesantes porque explican un poco lo que es la Iglesia, lo que es el Papa en la Iglesia para saber que recibimos al Vicario de Cristo, el que escuchó la palabra de Jesús y tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Tú eres un elemento de unidad. Cada vez que hayan dificultades, tú, como piedra fundamental, serás un elemento de la unidad. Entonces, en esta venida del Papa, yo quisiera de manera muy concreta decirles, por ejemplo, la misa del 21 de enero. Que tanta gente se pregunta, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer? Va a haber entradas y para todos. Lo que hemos pedido en la arquidiócesis es que en sus parroquias se inscriban y hemos ido ampliando el plazo para que la gente no se angustie. Acercarse a la parroquia, hay un formulario y también puede descargar el formulario en esa página www.elpaparenperu.p También en el extranjero inscripciones arroba elpaparenlima.p Bueno, todos estos detalles que están constantemente informándose es para que la gente tenga tranquilidad y sepa que todos los que quieren van a ver al Papa en la misa. Pero que hay que ir organizándonos y conforme pasa el tiempo pues empieza a haber más organización. Y luego una noticia muy bonita y muy especial. Ese concurso musical que hemos promovido de Bienvenido Francisco ha finalizado las inscripciones con 380 canciones participantes. El lunes 6 se publicarán los 20 temas preclasificados y el ganador le cantará al Papa en la Plaza de Armas de Lima el 21 de enero. O sea que 380 canciones se han inscrito. Les agradecemos por esta participación y vamos y vamos calentando el ambiente para que todos tengamos la tranquilidad de decir cómo hago por dónde va a ir el Papa el día 13 de noviembre tendremos una reunión de prensa promovida por la conferencia episcopal para dar a conocer muchos detalles más precisos. Eso le dará a la gente la tranquilidad de decir yo quiero ver al Papa en la avenida tal o yo quiero verlo a la salida del aeropuerto o yo voy a estar en la nunciatura. Muchos momentos en que el Papa viviendo en Lima tenemos la suerte de que lo podremos ver en las calles y también en lugares concretos. Son muchos datos de ya viene el Papa muy importante. Bueno y van avanzando todos los preparativos para esta visita el 18 de enero ya saben ustedes esa es la fecha en la que llega el Papa Francisco a Lima. Pausa y regresamos. El Señor no es selectivo no excluye a nadie. El Señor abraza a todos y todos escuchen esto y todos somos importantes y necesarios para Él. Durante estos días quisiera compartir con ustedes la verdad más importantes que Dios nos ama con amor de Padre y nos anima a seguir buscando y deseando la paz aquella paz que es auténtica y duradera. Dios nos ama con amor de Padre. ¿Lo arrepentimos juntos? Dios Dios nos ama con amor de Padre. Importantes y necesarios ¿no? Que el Señor no excluya a nadie. Sí, yo pienso que tenemos que esforzarnos más en construir no en destruir. Es decir, yo veo que muchas veces somos muy agudos y muy sueltos de huesos para destruir, para insultarnos, para atacarnos o para criticar lo que hacen otros. Justamente el Papa nos está hablando de ese amor de Dios de Padre. Hay que esforzarnos más en decir oye, lo que voy a hablar construye o destruye. Lo que voy a hablar es para el bien del otro o porque me cae mal para destrozar al otro. Lo que voy a hablar es fruto de un odio, de una envidia o es fruto de un cariño y de una amistad. Hay que tener esa prudencia para con la pequeña intervención uno puede construir en el alma del otro alegría, confianza, estabilidad o puede crear duda, puede crear sospecha o inclusive cólera. Eso no es lícito. Eso es una manera de actuar que no está en ningún tipo de ley, no es que lo prohíba un artículo de una ley pero es una ley superior el amor. Esa persona merece respeto. ¿Por qué tengo que odiarla, criticarla, masacrarla? ¿Por qué? ¿En nombre de qué autoridad puedo, no sé, titular a una persona ya con una crítica que la entierro? o pienso yo la ley evidentemente debe ser una ayuda permanente para iluminar la verdad para eso y por eso si la ley empieza a retrasarse o la ley pone otras condiciones antes de decir lo que ha descubierto entonces la ley deja de ser una ayuda y pasa a ser un problema. Entonces creo yo que los principios éticos que acompañan todo proceso de organización de democracia, de instituciones, hay unos principios éticos que uno marca quiero que mi empresa se ven entre una hora se tiene que respetar las diferentes opiniones no se puede insultar a la gente hay que procurar lavarse las manos o hay que lo que fuera la empresa tiene su código ético igual puede pasar en un proceso democrático en una organización social pero si solamente hay un proceso ético yo digo ¿y en base a qué vamos a tener ese acuerdo? ¿todos? ¿en base a que te contrato o te voto? Entonces el verdadero desafío que tienen estos procedimientos éticos o morales cuando uno ve en la sociedad problemas importantes dice ¿qué consenso tiene? Es una ley del Congreso no es suficiente es una disposición municipal si son medios que ayudan a la organización social pero son muy frágiles si son ajenos a la verdad entonces tienen que ser consensos que encuentran en cada uno de nosotros la luz de la verdad la luz del bien porque si no puede haber un consenso sobre temas en el campo político y que por mayoría de votos se saca una ley pero no refleja la realidad de un país de una sociedad y entonces uno dice oye es muy frágil no no ha servido para nada no ha ayudado para nada simplemente para ver la manera de evitar o para hacer la trampa entonces creo yo que el papel de la religión en estos campos no es el dar respuesta a soluciones políticas lo que busca la religión es purificar iluminar el uso de la razón para que la razón iluminada por la fe pueda ayudar pero este papel digamos que la iglesia acepta y pide a la razón dame motivos que me ayuden a llegar a esta conclusión y ahí surge un debate en búsqueda de la verdad entonces la iglesia puede decir ¿por qué no se profundiza más en esto? pero es una ayuda no es el problema la religión la religión sería un problema si es que la iglesia pretende dar leyes y dice no, no no pretende pero si pretende iluminar la discusión que puede haber en un momento determinado en una sociedad como la que es el Perú bueno hablando de leyes hay otras cositas que se han estado discutiendo esta semana pena de muerte por ejemplo hay una iniciativa en el congreso anunciada todavía no se ha formalizado pero ¿qué dice la iglesia? mi opinión no puede ser diversa de la enseñanza de la iglesia la pena de muerte no es la solución al problema gravísimo y al problema no solo gravísimo sino realmente abominable que puede ser la violación de niños que pues todo ese mundo vamos a decir así del infierno prácticamente porque es una cosa ya de locos de enfermos no se va a corregir matando a la gente yo creo que no pero si entiendo que debería haber una mayor profundidad en ver las causas en las causas si deberíamos ser más abiertos y más sinceros para ver cuál es el rol de la familia cuál es el rol de la escuela cuál es el rol de los medios de comunicación es muy fácil decir oye mátalo por qué está ocurriendo esto y ahí hay una discusión abierta abierta no se descalifique a la gente por sus creencias no no se descalifique a la gente que opine diferente no se utilicen campañas mediáticas para destruir al que no está de acuerdo conmigo sino vayamos al fondo de los asuntos qué está pasando en la sociedad cuando surgen con tanta frecuencia hechos realmente contra la naturaleza de la persona casi no reconoces la humanidad de personas que puedan cometer esos delitos y delitos no esos salvajes maltratos pero una discusión seria no solamente en el Congreso de la República un poquito más abierta más serena estoy seguro que no llegaremos a que la pena de muerte es la solución la gente con razón está preocupada indignada y quiere medidas duras así es vaya que lo merece quiero y que se tome en serio toda la reacción de una sociedad no solamente matar al causante y ustedes me dirán pero carnal usted hace años dijo primero no dije pero uno también modifica con el tiempo con la meditación con la experiencia y claramente hoy con claridad puedo decir la pena de muerte no encuentro que sea una solución ante una sociedad tan comunicada ante una sociedad tan agresiva que se aleja de sus raíces humanas esto es lo que me preocupa pero donde está en la familia o vamos a caer otra vez en discusiones políticas no, no, no vamos a la familia a la educación vamos a ver qué pasa por qué tanto ha cuestión con la ideología de género vamos a ver pues hará daño tal vez estamos formando unos niños un poco raros desde el Estado con la ideología de género hay otra cosa que me gana el tiempo que quería plantearle hemos hablado varias veces de fútbol aquí en el programa de la selección y no puedo dejar de preguntarle pero todo el mundo estaba hablando sobre lo que ha pasado ayer con Pablo Guerrero mira es una situación muy difícil la verdad es esta a mí me ha chocado mucho y le pido a Dios que ilumine a a Gareca que tiene al frente la selección y que ha armado un equipo con una familia a todos los jugadores porque hasta ahora han dado señales de fortaleza frente a la adversidad ahora tienen un partido que no es de fútbol que es un partido para mantenerse unidos mantenerse con esa ilusión y con esa firmeza de clasificarnos y a Pablo Guerrero esperar que todo esto se aclare y saber que estará pasando momentos difíciles y por lo tanto confiamos en que se aclare bien toda esta situación pero la selección peruana tiene que seguir en ese ambiente de esperanza de ilusión de fortaleza de serenidad y que los jugadores no se distraigan y se concentren hay que lograr un objetivo clasificar por eso mi bendición por todos ellos que no es fácil cuando hay un problema en la familia y a la prensa para mí para que con respeto y con claridad informe pero ayudando a esta selección que está en su tramo final de una gran hazaña de clasificación es importante ahora quiero retomar esto que ha mencionado usted sobre la familia es importante usted ha mencionado que el origen de todos estos problemas están en la familia y de estas cosas que les enseñamos y después terminamos digamos uno va formando gente que después termina convirtiéndose en no sé en delincuentes a eso va a eso usted se refiere así es yo lo que quiero insistir es que Dios ha establecido un modo o sea venimos al mundo en una familia en la que colabora el papá y la mamá y tiene obligación gravísima desde muy pequeño a educar a esa criatura que trajo al mundo y a lo largo de su proceso obligación de acompañarlo que no es imponerse siempre habrán problemas dificultades que una familia pues uno sale mejor que el otro eso es normal lo que no podemos es abandonar la responsabilidad de la familia y que el Estado no lo reconozca el Estado tiene que reconocer la importancia de los papás en la formación de los hijos y luego de toda esta fase previa vamos a decirlo así de la familia la escuela que es continuidad que en nombre de los papás enseña a los hijos la escuela no puede ser un laboratorio de ideas de unos pedagogos que se les ocurren unas ideas que tendría que ser una continuidad de lo que viene claro de lo que los padres piden para sus hijos y en este momento encontramos que el país está teniendo un enorme vacío de una dimensión moral rompes matas asaltas vienen digamos desatendidos por eso pero tiene que haber una discusión fuerte para que se vea un poco por ejemplo si hay un menor de edad que tiene un problema venga padre de familia usted está dentro del problema usted es responsable de la vida de este chico venga usted a recogerlo cuando hay estos choques gente de 26 años drogados borrachos oye ¿qué pasó? entonces toda esta enorme proliferación de dificultades hoy tiene un tema de fondo moral y lo que menos se enseña en este momento en la educación y en los medios de comunicación es la moralidad esto está bien esto está mal todo el mundo dirá eso es para usted bueno entonces para el asesino está bien matar no tenemos que volver la razón con calma pedirle al señor de los milagros no nos dejes acompáñanos acompaña a tu selección que vamos rumbo al mundial que Dios bendiga a las familias nos bendiga a todos nos ayude a ser positivos optimistas en la adversidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo gracias Cardenal a ustedes también amigos gracias por acompañarnos el otro sábado ya saben que aquí los vamos a esperar a las 10 por RPP suscríbete Gracias por ver el video.